Hola, buenas noches, encantado de estar nuevamente aquí. A medida que iban pasando las semanas, a los de compromiso se les ha ido acumulando trabajo de aquí el 28 de abril. Sí, sí, sí. No sé si tienen miedo que pase otra semana por si se suman otras elecciones. Hombre, no creo. Ya no creo. Pero vamos a ver. El primer día probablemente estábamos contrariados, porque entendíamos que no se contribuía a valencianizar las elecciones poniéndolas el mismo día que las elecciones generales. Pero eso fue ante ayer. Ahora seguimos, completamos la mesa con Dani Sánchez, Raquel Ejerique, Toni Bolaño y Yolanda Gómez. ¿Qué tal? Buenas noches a los cuatro. No quería que estuvieran aquí convidados de piedra. Y ahora seguimos. Decía que esa molestia inicial que fue tan óptima, porque la compañía de su compañía, la vicepresidenta de la Generalitat, fue más que clara y evidente. Sí, efectivamente. Fíjese que lo dijo la misma vicepresidenta. Se han aprobado 5.746. Es que la cifra se me ha quedado grabada. Cosas por unanimidad, es decir, propuestas por unanimidad. Y solo una en toda la legislatura ya ha sido esta. Por tanto, digamos que teníamos una cierta contrariedad. Pero yo creo que en política y en la vida mirar hacia atrás te convierte en estatua de sal. Eso fue ante ayer y ahora hay que mirar al 28 de abril. Y yo creo que tanto Mónica Oltra como yo formaremos un buen tándem electoral y esperamos que, en fin, que los ciudadanos sepan premiar el trabajo que se ha hecho en el gobierno valenciano y sepan, en fin, no premiar, pero sí tener en cuenta el trabajo que hemos hecho los diputados y la diputada de compromiso aquí en Madrid. Pero vamos a permitir que insista un poco más en ese tema. Y usted decía, la idea, al menos que expresa el presidente Chimo Puig es la de valencianizar esa cita electoral. ¿Usted cree que eso puede suceder o que quedará tapado por el debate de las elecciones generales? Yo estoy intentando de reformular la pregunta. ¿Usted cree que se van a valencianizar? Bueno, hoy está usted aquí y por la mañana estaba Chimo Puig en los desayunos. A lo mejor ese espacio sí que se encuentra un poco. Bueno, sí, estaremos unos cuantos días hablando. Bueno, ojalá, ojalá pudiéramos hablar. Pero, sinceramente, yo creo que el ruido que llega de aquí, de Madrid, al final, pues, no sé, como ensordizará un poco lo que es el debate. Mire, y yo he sido alcalde y a mí me gustaría que se hubieran podido hablar cosas que tienen que ver con los alcaldes, si el parque, si el jardín, si la reforma de la escuela y todo lo que tiene que ver también con la vida diaria de los ciudadanos, que es justamente las competencias que tiene la Generalitat, es decir, la sanidad, la educación, los servicios sociales. Es decir, son dos debates que, a mi modo de entender, van muy juntos. El debate municipal y el debate autonómico, en nuestro caso. Y ahora, al ponerlo junto con las generales, pues, oiga, el ruido de aquí, la banda de aquí toca más fuerte que la banda de allá. Entonces, será complicado, pero nosotros lo intentaremos. ¿Y le da alguna otra intención a ese avance por parte del presidente? Hombre, yo no tengo ningún género de dudas. Yo creo que se ha avanzado esta cita porque yo creo que conviene electoralmente al presidente Puig. Pero bueno, es una prerrogativa que le concede el estatuto y yo soy muy respetuoso con mi presidente y con las prerrogativas que otorga mi estatuto. No comparto la decisión, pero la acato. Mira la hora, hace un momento, de 5.400 eran, ¿no? Las iniciativas. 76. 76. Entiendo que sí se han aprobado tantas hipononimidades que el pacto del Botanic, que es como se conoció el pacto por el que se pudo formar gobierno, entiendo que ha funcionado. ¿Habría voluntad de repetirlos si dan los números? Después ya veríamos quién está del presidente o quién está de vicepresidente. Entiendo que usted dirá que salen a ganar, por supuesto. Yo cuando escucho a la señora Bonitsch, la presidenta del Partido Popular de Valencia, hablar de... empezó el primer día hablando del pacto del Titanic. Ella empezó hablando del pacto del Titanic. Hombre, 5.746 decisiones por unanimidad, y cuando digo unanimidad digo los dos integrantes del gobierno más el socio que estaba afuera, que era Podemos. Pues, hombre, hemos llegado al final con cuatro presupuestos aprobados, con muchas leyes aprobadas, ninguna ley se ha hecho atrás. Por tanto, era un pacto sólido y nosotros entendíamos que lo razonable era acabar cuando teníamos que acabar. Por supuesto que sí. No me he escabullido la pregunta. Por supuesto que sí. En política, a veces, las decisiones de nuestros socios no nos gustan. Las formas de nuestros socios a veces no nos gustan. A nosotros, en el Congreso, algunas de las formas que ha tenido el Partido Socialista con nosotros a la hora de aprobar algunos decretos no nos han gustado. Pero en política tenemos que tener claro una cosa. Venimos a solucionar problemas, no a crearlos. Por tanto, si hay un gobierno que funciona bien, por independencia de que hayamos tenido cualquier pequeño roce, por supuesto que nuestra intención es repetirlo. Y Compromís será garantía, será garantía de que si dan los números, tanto en Madrid como en el Parlamento Valenciano, habrán gobiernos progresistas. Hablemos un poco ya de lo que se está debatiendo estos días en la famosa diputación permanente. Hoy han presentado un recurso el Partido Popular y Ciudadanos a la Junta Electoral Central, que creo que se resolverá el lunes, para que no se puedan celebrar las ruedas de prensa de los viernes del Consejo de Ministros. ¿Comparte esta petición? ¿Cree que se están utilizando electoralmente esas ruedas de prensa y que habría que limitarlas de alguna manera? Hombre, yo creo que si se aprueba, se tiene que informar. Otra cosa es, en fin, yo creo que tiene que ser una información comedida, pero prohibirlas, yo no las prohibiría, en definitiva, yo no las prohibiría. ¿Ha visto usted que ese comedido no se da en algunos casos últimamente? Bueno, no se da, pero... No, le pregunto, le pregunto, si cree que no se ha dado esa información comedida. Bueno, yo creo que el Partido Socialista está intentando, evidentemente, llegar al día 28 con muchas cosas aprobadas. Pero yo insisto en el argumento que he dado antes. Yo cuando veo que se está diciendo el abuso de los decretos leyes, hombre, el señor Rajoy hizo hasta 73 y tenía mayoría absoluta, o sea que no necesitaba hacer ningún decreto ley porque salía todo. Yo estuve en esa legislatura, salía todo. Tú ya sabías antes de ir a la sesión cómo ibas a quedar y cuántos votos tenías que sacar. Se hicieron muchos y de cosas absolutamente importantes. Por ejemplo, la reforma laboral la debatimos en hora y cincuenta y pico minutos, me acuerdo perfectamente. Va a sacar el debate sobre todo en este periodo, desde el momento en que están disueltas las cortes y que necesitarían la convalidación de la diputación permanente. No sé si tenemos ya dos decretos aprobados, el del alquiler, el de esas medidas de paridad, y se habla de más decretos. ¿Le parecería bien que el gobierno continuara aprobando decretos en las próximas cinco o seis semanas que quedan? Sí, categóricamente sí. Y lo digo, porque ponemos el foco en que esto se va a utilizar, incluso he oído esta misma mañana al señor Casado, en fin, con toda, lo digo con humildad, con toda la desfachatez del mundo a hablar de dopado. Mire, lo que tenemos que pensar es, ¿esto va a mejorar la vida de la gente? ¿Estamos dentro del partido? ¿Ha llegado ya el minuto 90? No. El minuto 90 llega el 28 de abril. Por tanto, ¿estamos dentro del partido? Pues si estamos dentro del partido podemos meter goles. Y al final lo que tenemos que pensar es, ¿esos goles benefician a mucha gente? Hombre, pues yo creo que sí. Con el decreto de alquiler se va a beneficiar gente, con el decreto del Brexit tendremos que prever si finalmente, porque, en fin, al final en el Reino Unido no saben si se van, si se quedan, tendrá que estar previsto, en definitiva. Yo soy de los que piensan que hasta el minuto 90 se puede meter goles. ¿Qué temas? No sé si están en negociación en algo concreto con el Grupo Socialista, en referencia, por ejemplo, a la derogación parcial de esos puntos de la reforma laboral, si se están hablando, si el gobierno les ha dicho, oye, ¿usted nos daría apoyo en algo concreto? Cuando hablaba de las formas, justamente iba por ahí. Es decir, yo creo que si hay algo que reprocharle al Partido Socialista con nosotros es que nos pone los decretos encima de la mesa y te tienes que pronunciar. Sinceramente, yo creo que al Partido Socialista, durante este tiempo, y espero que si hay otro gobierno progresista, no utilice estas formas de manera reiterada. Con nosotros, prácticamente, le puedo decir que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, sí que consultó, sí que nos mandó antes algún decreto. Se nos ha mandado también, y en esto tengo que ser justo, por parte de Rafa Simancas, algún decreto antes, pero la inmensa mayoría nos los hemos encontrado servidos en la mesa y tener que decidir en esos momentos. O sea, que ahora no saben, por ejemplo, si el de la reforma laboral está encima de la mesa o no está encima de la mesa. Sé que se está hablando porque sí que hablamos con los sindicatos, sí que hemos hablado con los sindicatos y sí que nos dicen que había una negociación. Sí, pero no estamos hablando de junio. Efectivamente. Y había también alguna otra negociación más cercana en el tiempo. Pero por parte del gobierno no se nos ha dicho ni se nos ha comunicado nada. La mesa de la ejecutación permanente ha pedido un informe para saber si algunos de estos decretos se podrían tramitar como proyecto de ley. ¿Usted cómo vería esta opción y participarían de esa tramitación? ¿Para qué? ¿Para que se paralizaran como ha hecho la mesa con tantos proyectos de ley que se han quedado en el tintero sin poderse abordar? Yo creo que, sinceramente, yo he visto una utilización de la mesa y abro paréntesis, y en el pecado va la penitencia para el Partido Socialista. Pero creo que la mesa se ha utilizado de una manera absolutamente partidista bloqueando. Por tanto, si tiene que ser para seguir bloqueando y lleguemos al día 28 y que finalmente estos decretos no entren en vigor, me parece que es una manera torticera de entender la política. Y a mí esa manera, sinceramente, no me gusta. Usted, como decíamos antes, se va a presentar a la reelección como diputado por parte de Compromís, ¿qué les pasa con Podemos, que no acaban de confluir electoralmente como marca en Valencia? ¿Qué es una cosa que no les preocupa? ¿Les gustaría que falla? Vamos a ver, yo siempre que he hablado de Podemos y sus confluencias, vamos a ver, nosotros... ¿Se siente confluencia de Podemos? Yo no me siento confluencia de nadie, nosotros somos Compromís. Y además, y trabajamos muy, muy, muy a gusto. Fíjese que el día, media hora antes que Pedro Sánchez anunciara que iba a disolver el Congreso, presentamos junto con Podemos una ley del transporte urbano, para que no se dé las subvenciones de una manera arbitraria y en función de las aritméticas parlamentarias. Quiero decir, que hasta el último día hemos estado colaborando, pero nosotros siempre hemos querido mantener nuestra singularidad. Y lo reflejamos en el protocolo electoral firmado delante del notario. En el caso de que no sacáramos nuestro grupo parlamentario valenciano, los diputados de Podemos se podían integrar en el grupo confederal de Podemos. Y Compromís se quedaba en el grupo mixto y eso no engañamos a nadie. Nosotros siempre hemos querido mantener nuestra singularidad y creo que es bueno. Creo que al final lo hemos visto en Andalucía. Ha salido una opción más y ha roto con 30 años de gobiernos. Por tanto, creo que allá en esta tierra no es malo que la gente tenga un abanico, un poco más grande a la hora de elegir. Votará más convencido. ¿En el Senado podría producirse algún tipo de concluencia con otras formaciones? Incluso se hablaba con los propios socialistas. En las pasadas elecciones los socialistas valencianos sí que querían y Ferraz no. Ahora los veo más desganados, sinceramente. Pero yo creo que desaprovechar la oportunidad de que el Senado vuelva a quedar otra vez en manos del Partido Popular me parecería absolutamente irresponsable. Porque hemos visto, por ejemplo, a la hora de aprobar los presupuestos para que servía el Senado. Ahí sí que hemos visto para que servía el Senado. Y era para tumbar un mayor déficit, en definitiva, para que pudiera llegar más dinero a las comunidades autónomas. Yo creo que es absolutamente fundamental que en el Senado pudiéramos llegar a algún tipo de acuerdo. Sería, yo creo, que beneficioso. Estamos a las puertas del 8 de marzo. En un rato que en el programa lo trataremos ampliamente. Sí que me gustaría saber cómo está habiendo el debate previo. Cómo está... Que además, al coincidir en pre-campaña, hay quien dice que es bueno, hay quien dice que es malo. No sé cómo lo guste. Es lo que hay. Quiero decir, los valencianos tenemos un dicho que dice, cuando toque regarán, cuando toque regaremos. Ahora toca este debate. Quiero decir, y si las elecciones están cerca, pues las elecciones están cerca. Pero es un debate... Yo creo que es un debate en el que... Yo me siento, y mira que yo soy de una generación, y ya tengo un nieto, soy de una generación que he ido aprendiendo mucho. Y creo que es un debate positivo hasta el punto que yo mismo he declarado que en estas elecciones el papel de las mujeres será fundamental para que no ganen las tres derechas. Entonces, de ahí lo dejo. Mi pronóstico. Pues vamos, si le parece que las preguntas de mis compañeros, empecemos contigo, Dari. Sí, sobre las generales, la decisión de no presentarse con Podemos parece que puede producir una atomización del voto, que las encuestas que precisamente en el país balancea, que Vox está fuerte, podrían acabar teniendo un efecto, digamos, pernicioso para sus intereses, que es beneficiando a lo más opuesto que hay a ustedes en la arena política valenciana, que es Vox. No sé si han analizado eso, si están seguros que no va a pasar, porque en el reparto de restos, si realmente Podemos se presenta separado de ustedes y no entra en el último escaño, pueden beneficiar a la estrada de derecha. Bueno, si supiéramos el desenlace, probablemente tomaríamos otras decisiones. Yo, sinceramente, y en las elecciones autonómicas lo tengo absolutamente claro, creo que ofrecer tres posibilidades a la gente de izquierdas nos va a permitir revalidar la mayoría del gobierno del botánico y revalidar una mayoría progresista. En el caso de las generales, pues bueno, veremos qué pasa. Podemos probablemente ahora no esté en el mejor de sus momentos, pero la política es vertiginosa y dentro de dos meses veremos qué pasa. Si siguen saliendo escándalos por una parte y, en fin, lo que parecía que iba a pasar en un momento, luego se tuerce y cambia. Yo confío, confío, y lo he dicho, creo que el voto progresista va a ganar estas elecciones. Lo creo, lo creo sinceramente. Raquel. Buenas noches, señor Valdevil. Le quería preguntar sobre una imagen bastante curiosa que vimos la semana pasada de una gran ovación que se dio a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que no sé si usted también participó de ella y la ovacionó. Días después escuchamos a Adriana Lastra diciendo que Ana Pastor había sido una hooligan, ¿no?, porque había precisamente paralizado decretos en la mesa que usted ha comentado antes. ¿A usted le parece una hooligan o una presidenta aplaudible? Vamos a ver, yo creo que por cortesía y por, en fin, se debe aplaudir. Yo creo que Ana Pastor ha tenido, en fin, como creo que todo el mundo, luces y sombras. Creo que es una presidenta que ha sabido conducir razonablemente los debates. En el grupo mixto nosotros no tenemos muchas quejas, creo que ha sido generosa con nosotros, pero sinceramente, y lo digo y lo mantengo, en el tema de la mesa, yo creo que ha tenido la mesa y ella como presidenta de la mesa una actitud obstruccionista a la hora de que se pudieran tramitar leyes que la mayoría del Parlamento había aprobado. Por tanto, un aplauso. Yo creo que termina una etapa. Ha tenido momentos buenos, pero yo digo muy claro que ha entorpecido la labor parlamentaria a la hora de tramitar leyes que estaban aprobados en el Congreso. Sí, señor Baldovi, buenas noches. Usted ha dicho antes que el presidente Puig ha adelantado las elecciones porque le convenía electoralmente y no creo que él lo haya negado. Pero ¿no le conviene también a toda la izquierda? Porque usted habla de las tres derechas, que el voto progresista les va a ganar, pero las tres derechas están ahí. Y no hablo de generales. Dani, la pregunta por generales, yo quiero concentrarme ahora en el Parlamento valenciano. ¿Hay ese riesgo? Y vamos, ve usted a Toni Cantó, por ejemplo, de presidente. Dios no lo quiera. Lo digo con toda la sinceridad del mundo. Yo creo que Toni Cantó, sinceramente, ha llegado con una actitud de retomar y de reabrir viejas heridas que los valencianos ya habíamos superado. Y creo que a veces miente descaradamente en temas absolutamente, yo creo que, muy delicados, como es el tema de la educación. Creo que sería un mal presidente. Pero eso no lo tengo que decir yo, lo tienen que decir los ciudadanos. Sinceramente, yo creo que con las elecciones el 26 de mayo, hubiéramos podido explicar con mucho más rigor, con mucho más tiempo, lo que se ha hecho en estos cuatro años. Es decir, si los valencianos vivíamos mejor, yo creo sinceramente que ahora se vive mejor que hace cuatro años. Creo que se han aprobado muchas leyes a favor. Y creo que un debate fuera de los focos de Madrid, que al final lo inundan casi todo, probablemente hubiera sido mucho mejor. También es cierto, y lo reconozco, que en elecciones andaluzas, cuando se han juntado con generales, a los socialistas les ha ido muy bien y la izquierda ha ganado. Pero insisto, creo que vamos a tener poco tiempo de explicar, de explicar cómo ha funcionado, si ha sido un buen gobierno o un mal gobierno, si ha hecho leyes que beneficiaban, si en definitiva ha valido la pena estos cuatro años de gobierno o no. Y creo que mezclándolas con las generales probablemente vamos a tener poco tiempo de explicar. Buenas noches. Ustedes nos acaba de explicar un poco sus razones por las que no va a ir junto a Podemos, no se van a presentar junto a Podemos en las mismas listas, pero querría preguntarle, todas las encuestas están dando prácticamente un hundimiento de Podemos. ¿En qué medida esto puede aceptarles también a ustedes? Porque hay gente que unifiquen un poco, que les identifique con ellos, y cuáles creen que son las causas de este hundimiento. No sé, la falta de coherencia probablemente a lo mejor de Pablo Iglesias. Hoy mismo hemos visto un cartel a unos días del Día de la Mujer Trabajadora destacando el él, bien hermoso. La falta de coherencia con ese chalet, que a mí me parece estupendo que se lo compre, pero claro, cuando tú estás criticando precisamente ese estilo de vida burgués en otros políticos, no sé, o sea, ¿a qué achacan esa caída de Podemos y si les puede también afectar a su formación? Yo creo que Compromís se ha creado su propio hueco en Madrid, y creo que en Valencia también. Es decir, nosotros llegamos antes que Podemos, y probablemente por eso ocupamos un espacio que en otros sitios ocupó Podemos. Y yo creo que ese espacio valenciano para Compromís está muy consolidado ahora mismo. En el caso de Podemos, probablemente no atraviese ahora los mejores tiempos y puede que sean atribuibles a muchas decisiones y a muchas declaraciones suyas. Yo creo que Podemos va a aprender y todos aprendemos de nuestros errores y yo confío que el hundimiento no va a ser tan grande. Entre otras cosas porque yo creo que la gente está viendo lo que pasa cuando se queda en casa y cuando es muy exquisita. Y normalmente el voto progresista suele ser mucho más exquisito que yo me acuerdo, me acuerdo, la última vez que se presentó el presidente Camps, cuando ya se sabía que habían casos de corrupción en los cuales estaba implicado y sacó un 54%. Y yo sinceramente digo, pues hay gente que lo perdona todo. En nuestro caso, en el caso del voto progresista, la gente es mucho más exigente. Pero creo que las elecciones andaluzas van a venir muy bien para la activación del voto progresista. Soy optimista y no lo puedo evitar. Y creo que ir a unas elecciones pensando que va a pasar la debacle es una mala manera de empezar las elecciones. Creo sinceramente que vamos a ganar. Pues Joan Baldovi, muchísimas gracias por acompañarnos este rato aquí en la noche y seguro que nos vemos muy pronto. Encantado de estar con vosotros y siempre que queráis, ya lo sabéis. Estaremos aquí.